La temporada pasada no tuvieron suerte. Cuando se empezaban a conectar, se lesionó su mariscal de campo titular. Los Houston Texans debutarán en la siguiente campaña el domingo 9 de septiembre ante los Patriots, será un borrón y cuenta nueva. Con casi todas sus piezas disponibles. Acá te decimos las 5 cosas que debes de saber de los Houston Texans antes del kickoff. Es a un Watson, en su temporada de novato ilusionó a toda la franquicia, llevó a los Texans a iniciar con un 3-3 y a anotar un promedio de 34.7 puntos por partido. Cuando Watson se lesionó, Houston no pasó de 13 puntos por juego y terminó con marca de 1-9. Iba camino a romper récords, incluso uno de Peyton Manning en su temporada de novato pero una lesión de ligamento cruzado anterior lo privó de lograrlo. Ahora con el arranque de la nueva temporada, esperan que no solo iguale lo que hizo, sino que lo supere y los Texans se alcen como uno de los mejores equipos de la NFL. J.J.Watt, la rehabilitación de J.J.Watt parece ir viento en popa. Dos cirugías en la espalda en menos de tres meses comenzaron a mermar su carrera. J.J.Watt. Cada día que me levanto, hago la rehabilitación que se me permite hacer, hago los ejercicios que se me permiten hacer. Y los hago del mejor modo posible. J.J.Watt. Y trato de mejorar tanto como pueda eilar esos días uno tras otro, declaro, eánimo está a tope para Watt. Sabe que será difícil volver al nivel que alguna vez mostró. J.J.Watt. Me rompí la espalda, me rompí la pierna y sigo sintiendo la pasión, así que no creo que se acabe pronto, siento mucho de eso y estoy realmente, realmente emocionado por simplemente trabajar y divertirme y regresar al emparrillado, aseguró. J.J.Watt. Andreal, el profundo de los Texans, Andreal, recibió el diagnóstico de que padece cáncer, titular en los 16 partidos del equipo. J.J.Watt. Y habiendo jugado toda su carrera en Houston, el jugador ahora está librando una nueva batalla, el linfoma de Odgin. J.J.Watt. No dejaré que este diagnóstico evite que cumpla mis sueños y no quiero que nadie sienta lástima por mí, sé cómo vencer esto y lo venceré, declaró Al, quien apenas en agosto del año pasado había firmado una extensión de contrato por tres temporadas más. J.J.Watt. Incluso el entrenador en jefe del equipo, Bill O'Brien manifestó su profunda tristeza por la situación del jugador, la noticia del diagnóstico de Andreal duele en los corazones de todos en la familia de los Houston Texans, manifestó. J.J.Watt. Nardric McKinney. Pasando a noticias más agradables, los Texans decidieron extender el contrato de Benardric McKinney por cinco temporadas y 50 millones de dólares, su mejor año lo ha tenido 2016. En aquella temporada impuso un récord con 129 tacleadas y cinco capturas. Su rol de protagonismo se pretende que sea en ascenso. J.J.Watt. En febrero cortaron al veterano Brian Cushing y se espera que tome su lugar, Jeff Allen, y hablando de veteranos cortados. El guardia Jeff Allen fue cortado por la franquicia, tras haber presentado diferentes molestias. J.J.Watt. Allen estuvo fuera de los últimos cuatro partidos de la temporada pasada, molestias en la rodilla, los tobillos y conmociones lo habían alejado de los emparrillados. En total jugó 26 partidos con los Texans. J.J.Watt.